El pasado 28 de julio se vivieron momentos muy dramáticos en las montañas de Vallirana, Servalló y Curvera, cerca de Barcelona. Un fuego cuyo origen aún se desconoce obligó a poner en marcha los planes de evacuación para toda la zona. Varios refugios de animales, algunos situados en zonas boscosas de muy difícil acceso y que son el hogar de cientos de perros y gatos abandonados, se vieron gravemente amenazados por los incendios. La reacción solidaria a la llamada de auxilio a través de las redes sociales fue una vez más ejemplar. Pues lo que pasó realmente es que estábamos aquí el domingo, acabamos el día como normal, voluntarios y trabajadores, bajamos y cuando estábamos abajo vimos que había humo que venía de Vallirana y llamamos al 112 para preguntarles qué pasaba. Nos dijeron que estaba controlado y que ya sabían del aviso. Fuimos a Vallirana con los coches, no obstante, para mirar un poco cómo iban las cosas y realmente la gente ahí estaba muy tranquila. Entonces pensamos, un pequeño fuego, está controlado y nos fuimos para casa. Y pues llegar a casa en Barcelona, recibir una llamada, volver a coger el coche y volver aquí. Y ya desde la autopista, la autovía, se veían las llamas encima de la montaña, encima del refugio. Yo realmente subí con el coche y me encontraba ya gente corriendo con perros, con correas, corriendo hacia abajo. Era ya tarde, era muy tarde y nosotros no nos llegó ningún aviso oficial de que teníamos que evacuar, ni mucho menos. Entonces se evacuó lo que se pudo, es decir, muchísimos perros, hasta el último momento en el cual los forestales nos dijeron que teníamos que irnos porque subían los bomberos con camiones y el acceso aquí es muy complicado y no se puede cruzar un camión con un vehículo. El fuego empezó como a las cinco y media de la tarde, estaban aquí mis compañeros y les pilló un poco desprevenido. Enseguida reaccionaron y llamaron a ciertos voluntarios y lo que hicieron fue publicar que necesitábamos ayuda para prevenir un desalojo de animales por si llegaba al fuego bastante cerca, que al final sí que llegó. Se quedó como a un kilómetro o a medio kilómetro. Entonces recibimos una ayuda espectacular de todo el mundo, se volcaron muchísimo. Bueno, realmente fue una experiencia dentro de lo que cabe bonita porque vimos que la gente apoyó muchísimo, que la gente está muy involucrada en todos estos temas. Obviamente teníamos que desalojar coches, los dos coches que había aquí y la gente para dejar pasar los bomberos. Eso fue el momento más dramático de la tarde-noche porque tuvimos que abrir todas las jaulas de los gatos, dejar las puertas abiertas, coger los últimos que podíamos en el último coche y bajar corriendo. Y esta sensación realmente de abrir las puertas y de abandonarlos con las llamas aquí arriba a 50 metros nos no sé, es una cosa que es un poco complicada de explicar. Llegamos abajo y había muchísima gente, de muchísimas protectoras, gente normal que había visto el aviso en Facebook, mucha gente con correas, con transportines, esperando a ver qué hacíamos. Y yo creo que al final en Cervello había más gente que los animales que hay aquí, que aquí tenemos 170 gatos y unos 60 perros. Creo que había 300 personas y más abajo, esperando instrucciones. Era mi día de fiesta y cuando yo llegué ya habían desalojado todos los perros. Cuando yo llegué ya solo quedaban tres, que eran los más asustadizos, y quedaban llevándonos los gatos y la documentación que teníamos aquí más importante. Y bueno, nos reunimos todos, nos ayudaron dos refugios, préstandonos su jaula y al día siguiente los perros estuvieron un poco apretados y al final, pues al día siguiente algunos de ellos ya vinieron aquí. El resto se repartió en casas de acogida. Gente se ofreció, aparte de venir a sacarlos y ayudarnos a sacarlos, que los tuvimos que sacar andando por la parte de atrás, porque ya el camino de aquí ya lo teníamos cerrado por los profesionales que estaban ayudando a apagar el incendio. Me entré de ir a incendio a través de una colaboradora, vine a ayudar y me encontré eso, que hacía falta a casas de acogida para llevarse perros. Muchos se los llevaron a otros centros y, en principio, yo tengo un perrito macho ya también y dos niños y dije, ostras, bueno, y me llevé a esta que me habían dicho que era muy buena y va por una noche, dos noches, no pasa nada. Y la tuve en casa, la perro una joya, súper buena, súper tranquila. Bueno, triste, sí, sí, triste, porque se le coge cariño enseguida. Y más la gente que tenemos perros que sabemos lo que es, que es muy diferente. Los perros estaban felices. Habían salido a pasear todos y estaban encantados de la vida. Y sí que los que realmente pasaron muchísimos nervios fueron los miembros de la asociación. Entonces, suerte de todo es que no ha pasado nada, se nos escapó uno, que a la mañana siguiente estaba por aquí rondando y lo pudimos coger. Tenemos entre 130 y 160 perros siempre. Entonces, gatos solo hay 12, pero los perros siempre más suben para arriba, para abajo, 130, 140. Recibimos apoyo, mucho apoyo de FADA también, que organizó el transporte de los perros hacia la residencia donde todavía están, que se llama El Guao. Y a día de hoy, dos días después del incendio, está controlado, nos dicen que está controlado, pero de no subir todavía los perros, esperarnos un día más, por si acaso, y como sabemos que están bien, dónde están, pues esperaremos un día más para volver a subir los perros. Lo que sí hemos ido a rescatar del veterinario son cinco gatitos que estaban en la clínica Bichos de Hospitalet. Ahora están volviendo, están volviendo poco a poco, los perros vienen más relajaditos, piensan que han estado de fin de semana por ahí y mira, estamos encantados, estamos encantados. Pues yo creo que pobrecitos se encontraron con un problemón porque había mucha gente abajo que quería ayudar. El camino es fatal absolutamente, estamos en una zona totalmente alejados de todo y ellos tuvieron mucho miedo, ayer nos lo dijeron, mucho miedo de un colapso de gente que quería ayudar de no poder subir. Se portaron súper bien y la gente de los forestales realmente vienen aquí cada dos, tres horas para ver si está todo bien. Los bomberos están ahí arriba todavía mojando el perímetro. Yo creo que solo tenemos que dar las gracias a toda la gente que vino, que se preocupó, a los bomberos, a todo el mundo y a la lluvia que cayó a las dos de la madrugada porque esa nos salvó realmente. Bueno, les salvó a ellos. Ahora tenemos que pensar en cosas que podemos hacer, que sería arreglar el camino, se puede, obviamente. Limpiar los alrededores, se puede, obviamente. Y ahora se debe de hacer, es una cuestión de responsabilidad nuestra, no podemos dejar esto como está, eso está claro. Sí, quiero dar gracias a todas aquellas personas que nos han ayudado telefónicamente, con las difusiones que han venido aquí in situ, las casas de acogida, las personas que podían hacer de casas de acogida pero no tenían coche y un buen voluntario nuestro no ha llegado y ha llevado el perro a Barcelona. Estamos encantadísimos de la responsabilidad de todos porque todos han dicho el perro está bien, se han encargado de comprarles comidas y están volviendo. Ha sido un trabajo maravilloso y todo ha salido bien. La crónica de una noche francamente trágica con buen final porque al día siguiente llegamos aquí, los gatos con las puertas abiertas de todas las jaulas, había dos o tres que estaban con los bomberos mirando a ver qué pasaba, todos los demás estaban en sus jaulas y esto realmente es increíble. Ya sé que la gente dirá que son territoriales y que es normal pero para nosotros encontrarlos en sus jaulas esperando el desayuno fue como una cosa que no se puede explicar. Ha sido una noche muy trágica, unas cosas que no piensas vivir nunca y que realmente estamos muy agradecidos porque hemos visto que hay gente que dice que sí, que te ayudará y gente que no lo dice y estas dos categorías estaban abajo, los que nunca dijeron nada y los que sí lo dijeron, estaban todos ahí abajo y ayuda realmente.